Algo me llama No logro pasar No logro entender que Algo me llama Nada Una palabra penetra al corazón Y sigue Provocándome Provocándome Sigue llamándome Diciéndome Hay una salida De esta vida Su amor y su perdón Cambiará todo No me puedo mover ¿Qué pensarán de mí? Que tengo problemas que no puedo resolver Pero no puedo conmigo mismo Que sea de mi vida Hay algo que me tocó Y no me deja ir igual Esta indecisión me mata La conciencia me habla, me está aguantando Siento que no voy pero doy el paso ¿Qué está pasando? Esta indecisión me mata La conciencia me habla, me está aguantando Algo me está quemando Ya No quiero sufrir Estoy aquí Postrado ante ti Me abraza tu consolador y sigue Provocándome Provocándome Sigue llamándome Diciéndome Hay una salida Que de esta vida Su amor y su perdón Cambiará todo Provocándome Provocándome Sigue llamándome Diciéndome Hay una salida Que de esta vida Su amor y su perdón Cambiará todo Su abrazo me da calor Ahora puedo sentir Su amor real Incondicional Me dice que pelea En lo invisible por mí Que su perdón nunca desgastó Siempre esperaba por mí Para hacerme una fiesta Reconociendo mi regreso Como un padre me aceptó Como un padre me amó Ya No quiero sufrir Ya estoy aquí Postrado ante ti Quiero ganar la carrera Llegar al cielo Ya Te voy a servir Provocándome Provocándome Sigue llamándome Diciéndome Hay una salida Que de esta vida Su amor y su perdón Cambiará todo Provocándome Provocándome Sigue llamándome Diciéndome Hay una salida Que de esta vida Su amor y su perdón Cambiará todo Dice los días Nada más precioso Que recibir el abrazo Del Espíritu Santo Oye No lo rechaces Te ofrece vida Y vida y abundancia Una vida que jamás te arrepentirás So Tany Music Road to Kings No lo rechaces No te has despedida Su amor y su amor No lo rechaces Buen día Escribe la vida